En Costa Rica, los abastecedores y minisúper abarcan 51% del total de puntos de venta del país, mientras que las pulperías son el 32% de esa área. La investigación fue desarrollada por la organización Fundes desde abril de este año y alcanzó 9.600 comercios en los que incluyen kioscos, pulperías, abastecedores, minisúper, supermercados independientes, panaderías independientes y farmacias independientes. Mauricio Ramírez, coordinador de inteligencia de negocios de Fundes para América Latina, explicó que la experiencia de la organización los llevó a sistematizar la información para acercarse a este sector. El Canal Tradicional 360 es una iniciativa que diseñamos para poderle dar información a las grandes empresas de consumo masivo de cómo trabajar mejor en el Canal Tradicional. Para nosotros este canal es muy importante, porque obviamente está compuesto fundamentalmente de micro y pequeñas empresas, que es realmente el segmento para el que nosotros trabajamos. Entonces, el conocer el canal es súper importante para que, pues tanto grandes empresas, pueden ser de bebidas, de alimentos, de no perecederos, puedan diseñar mejores estrategias comerciales y de negocios para servir a este canal. La investigación generó dos herramientas. Para las empresas está disponible la base de datos Canal Tradicional 360, con los detalles de los 9.600 puntos encuestados. Y para ese sector desarrollaron la plataforma Entre Pulperos. El 77% de estos establecimientos pertenecen a costarricenses, es una base de empresas nacionales. Hay sí un porcentaje del 17% que son de la comunidad oriental, hay un porcentaje del 3% que son nicaragüenses. Entonces, realmente es un punto muy importante de generación. Primero, puede ser de autoempleo, pues si es un kiosco, pero puede ir generando una iniciativa empresarial de mayor envergadura como un mini-súper. El censo encontró que los principales retos para las tiendas de barrio son la alta competencia entre formatos, problemas con la facturación electrónica, poca diversificación de productos y servicios, poco trabajo en la propuesta de valor para el consumidor y la necesidad de crear redes. No hay ningún otro formato de mercado del canal moderno que tenga 9.600 puntos de venta. Entonces, cualquier estrategia donde tú quieras realmente tener una penetración del mercado, tiene que considerar el canal tradicional. De otra manera, solamente estarías cubriendo el 40% o el 50% del mercado si solamente atiendes el canal moderno. Entonces, en realidad, por eso, para cualquier empresa de consumo masivo, hay que tener una estrategia de cómo funcionar en el canal tradicional. La red dará acceso a un canal de información y comunicación con una comunidad de pulperos de todo Costa Rica por medio de una plataforma tecnológica que brindará herramientas a las pequeñas y medianas empresas.